¡Fuebla, niño! ¡Fuebla, niño! ¡Fuebla, niños! ¡Fuebla, niños! ¡Fuebla, niños! Sí, para subirlo. ¡Namás será vencido! El pueblo unido es ahí donde salen los gerencianas. ¡N� gracias por ver avecanse! ¡Nunca, pueblo! ¿Por qué están cerradas? La Suprema Norte de Justicia es el pueblo, la nación. ¿Por qué motivo está cerrada? ¿Quién está a cargo que nos pueda dar respuesta? Por favor. Por favor. Aquí como pueden ver y documentar, no nos quieren dar respuesta. Se les está pidiendo de manera respetuosa y amable que nos indiquen por qué está cerrada. La Suprema Corte es el pueblo, de la nación, de todos los mexicanos al país. Y no nos responden. ¿Quién no sabía el miedo? A ver, queremos dejar en claro, este edificio, esta Suprema Corte es el pueblo. Lo voy a grabar desde allá. Necesitamos que uno de ustedes se ve el mensaje que estamos pidiendo una mesa de diálogo, una comisión de por lo menos 15 personas. O que salgan aquí a darnos la cara al pueblo, quien esté al frente de la Suprema Corte. Y si no, si no nos dan, si no nos dan en estos momentos la mesa de diálogo, vamos a proceder a cerrar los accesos pacíficamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!